Este martes 23 de marzo de 2021, el defensor del pueblo, Dr. Freddy Carrión Intriago, presentó una denuncia ante la Fiscalía General por las vulneraciones a los derechos humanos de las y los ciudadanos en el marco de las protestas de octubre de 2019, de conformidad con los resultados presentados en el informe de la Comisión Especial para la Verdad y la Justicia. Asimismo, pide que las autoridades prohíban la salida del país del presidente de la República, ministros y otras personas involucradas hasta que rindan su versión de los hechos. Este informe y esta denuncia que en estos momentos voy a proceder en la Fiscalía General del Estado a entregar en contra del presidente de la República, de la ex ministra de Gobierno y del actual ministro de Defensa, quienes están siendo determinados y se tendrá que establecer su responsabilidad en cuanto a estos delitos o a este delito de lesa humanidad de un ataque generalizado contra la población civil a través de ejecuciones extrajudiciales, atentados contra el derecho a la vida, contra la integridad personal. 14 personas perdieron un ojo, 6 quedaron comprometidas con su visión en su totalidad, 22 atentados contra la vida, 6 ejecuciones extrajudiciales, atentados contra la libertad personal. Todo ello demuestra que hubo una orientación. Eso indudablemente tendrá que responder el presidente de la República a quien, con esta denuncia, lo que estoy pidiendo de Fiscalía General del Estado es que se inicie la investigación previa respectiva y con una medida cautelar. Dado que estamos a puertas de un cambio de gobierno, se solicite la prohibición de salida de los funcionarios a los que estamos denunciando, incluido el presidente de la República, para que entregue su versión y, sobre todo, contribuya al esclarecimiento de la Constitución.